¡Ay, pero qué bonito pastel, mi hija! Te quedó muy bonito, como todos los que haces. Gracias, bella. Hice dos. Uno para que me lo chequen en la escuela de chef y otro para que lo comamos aquí en la casa. A tu papá le va a encantar, porque además de bonito, son riquísimos los pasteles que haces. No cabe duda que ha valido la pena el esfuerzo que estamos haciendo, ¿eh? Para pagarte tu carrera de chef. Eso sí, ma. No tengo cómo pagarles todo su apoyo. Pero ya me lo acabo la carrera y después a buscar trabajo para ayudarles con todos los gastos de la casa. Eres una gran hija. Siempre serás nuestro orgullo. Le voy a llevar una rebanadita de pastel a mi abuelita para que lo pruebe. La pobre debe estar tan cansada en el puesto de hot cakes, ma. Sí, llévasela. Mijita, qué bárbara. Te quedó riquísimo. Ay, ya, güey. Pues tú sabes que mi sueño siempre ha sido ser repostera. Y tú, tú siempre has sido mi inspiración. Ay, Jesús bendito. ¿Qué te pasa, abuela? ¿Te duelen otra vez las manos? Sí, me duelen un poquito. Ay, ya, güey. Pues es obvio. Tú ya no tendrías que trabajar. Pero pues eres necia. Ya que te digo... Buenas tardes. ¿Me preparan un hot take de cajeta? Con mucho gusto. Gracias. No, 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 abuela. Ni de chiste lo vas a hacer tú, ¿eh? Descansa tus manos, termina de comer el pastel y yo le voy a preparar el hot cake. Estuvo muy buena la venta de hoy, abue. Hay muchos chavos con dinero en esta universidad, ¿no? Un montón. Gracias por haber venido a ayudar. ¿Cómo sigues de tus manos ahora? Ya bien, hija. Son achaques de vieja. Hola, amor. Hola. Hola. ¿Cómo estás, doña Tomasa? Muy bien, hijo. Pues yo aquí como siempre puntual para empujar el carrito hasta su casa, ¿eh? Tú siempre molestándote con ayudarnos. Y con esta lluvia. ¿Qué pasó? No es ninguna molestia, doña Tomasa. Yo lo hago con mucho gusto. Además, el que viviéramos tan lejos. Y este carro pesa mucho para cualquiera de las dos. Para mí no, ¿eh? Ay, de todas maneras, no voy a cansarme de agradecértelo. No, no diga. Además, yo lo hago porque me encanta pasar el mayor tiempo posible con mi cerecita del pastel. ¿Cerecita del pastel? ¿A poco no es una cerecita del pastel? Mire, la doña Tomasa, esos cachetotes. Bueno, ¿y tú qué? ¿No te vas a comer un pedacito de pastel? Lo que sea de cada quien, pero le quedó riquísimo a nuestra hija. No, ahorita no quiero, estoy preocupada. Porque ella es en mis cuentas y no nos va a alcanzar para pagar la mensualidad de la escuela del chef de Rita. Sabía que por ahí iba el asunto. Toma. Es toda la lana que saqué hoy en la ruleteada. Ay, gracias, viejo. Con este dinero ya completamos para la mensualidad que sigue. Pero yo no entiendo por qué a fuerza tiene que estudiar en la condesa. ¿Y en esa escuela tan cara? Porque es la mejor. Está mejor en los ocho cuartos. A cocinar se aprende en la casa. Con la experiencia de la gente mayor. Yo estoy seguro que tu mamá le puede enseñar a cocinar mejor que en la escuela esa. Y nos ahorraríamos una buena lana. Ay, Ramón, ¿tú qué sabes de estas cosas? El ser chef es diferente a cocinar en tu casa. ¿Pero para qué te explico si no entiendes? Además es la ilusión de nuestra hija. Y se la vamos a cumplir. Otra vez muchas gracias, muchacho. No sé cómo pagarte que seas tan acomedido con nosotras. Ya le dije que no se apure. Lo hago con mucho gusto. Bueno, pues ya me voy a descansar. Que pases bonita noche. Los dejo solos. Amor, si quieres ir a dar una vuelta, yo voy... Perdón, pero la verdad es que me siento cansada. ¿Lo podemos dejar para otro día? Ok, pero paso por ti mañana para llevarte a la escuela. Está bien, gracias. Oye, amor, amor. No sabes lo que vales para mí. Eres la mujer de mi vida. Y nada me haría más feliz que casarme contigo. Por eso le estoy echando ganas en el poli. La ingeniería mecánica es difícil, pero... Te prometo que le voy a echar los kilos para ofrecerte un buen futuro. Creo que es muy pronto para hablar de casarnos. No sabemos qué vaya a pasar. No importa lo que pase. Lo único que estoy seguro es que yo quiero compartir mi vida contigo. ¿Ya no me dijiste cómo te fue con el pastel en la escuela, mi hijita? ¡Uy, súper bien, abue! A mi maestro le encantó. ¡Me puso 10! ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi rey? ¿Por qué no habías llegado? Uf, me hizo súper tarde. Y como no me dio tiempo de comer en mi casa, me fui al carriqui de hot cakes. Uf, están buenazos. Mira, dale. No, no, no. No puedes comer un hot cake. Cupcakes todavía pasarían. Están tan mal, ¿eh? Están riquiquis. Y nunca los había probado porque tú eres bien mala culpa con ellos. Ándale, pruébalo. No, 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 no. Y será la última vez que los pruebes, mi rey. Está cero fashion. Y luego, ese montón de chochitos de colores. ¡Qué asquito! Bye. Están delis, ¿eh? Las clases estuvieron súper heavy, pap. Ay, ya han surgido un churrito para relax. Sí, papá. Living la vida loca. Ay, está cañona la Moise. Como que te quedaste en el mal viaje, ¿no? No, para nada. No, es que estoy pensando en la nena que conocí hoy. La del carrito de los hot cakes afuera de la uni. ¿Y qué? ¿Te hacen falta chachas aquí en tu casa o por qué piensas en ella? No, porque está bien nena, papá. Mi un rey quique me latió. ¿Qué quieres que haga? Mi corazoncito no se manda, güey. No, es una hot keikera. ¿Captas? No, sí, pero es que está buenísima. No sabes. No puedo dejar de pensar en ella. Llegué. Me intenté meter a la alberca, ponerme a hacer tarea. Claro, qué oso, paps. ¿Qué, qué? Oye, sí, está bueno, ¿no? Ay, qué guapo, esto se bombó. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me preparas un hot cake, por fin? ¿Qué onda? Ay, es la fulgencia. Hola, amor. Te extrañé todo el día. Vamos a vernos. Te invito a cenar unos tacos. Perdón, pero no puedo. Estoy muy cansada y voy a dormirme pronto. ¿Cuánto daría? ¿Por qué este mensaje hubiera sido el bombón? Ay, qué barbaridad. Ya se acabó la cajeta, mi hijita. Si quieres, yo voy rapidísimo a la tienda. No, no, no. ¿Cómo crees? Ya bastante haces con ayudarme con el comal de los hot cakes. Yo puedo ir, está aquí cerquita. Así atiendes a los clientes y llega alguno. No, 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 yo voy. No, 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 me va a hacer mucho bien caminar, de veras. ¿Segura? Sí, segurísima. Hola, nena. Hola. Oye, ¿cómo te llamas, eh? Rita, ¿y tú? Santi. Oye, eres una chava muy linda, ¿sabes? Y me encantó el hot cake que me preparaste de volada para que pudiera entrar a clase. ¿Qué te parece si te invito a cenar para corresponderte? ¿A cenar? Oye. Pues, pues, bueno, vamos. ¿Ya viste dónde está Santi? Choca. Te dije que no estuviera comiendo esas porquerías. Más bien, a mí me parece que lo que le gusta de ese puesto no precisamente son los hot cakes, ¿eh, amigo? Infeliz. Pero ahorita me va a oír. ¡Santi! ¡Santi! ¿Qué haces aquí? Que vamos a ir a la fiesta por el cumple de mi prima. Ya vámonos. Así comes algo bien en estas porquerías de hot cakes. Sorry, Moni, pero no te voy a poder acompañar a la fistuki. ¿Qué? Que disfruten la cena. Con permiso. Gracias. Gracias, mi rey. No lo puedo creer. Este restaurante lo acabo de ver en una revista. El chef de este lugar es un jefazo. Es un lugar de supermoda. Obby, conmigo siempre, baby. Gracias, Santi. Solo espero no causarte un problema con la chava de ese rato. Vi que estaba retenojada contigo. Sí, pobre, ¿no? Pero no pienses en ella, ¿eh? Es una lubuki. ¿Lubuki? Sí, una amiga de Revens. Tranquila. Mejor disfrutemos de nuestra cena. Uf, me encantan tus ojos. Buenas noches, doña Tomasa. Ay, mi hijo, ahora sí me ganaste. No he terminado de recoger. No se preocupe, yo le ayudo. ¿Y Rita? Se fue a cenar con un amigo. ¿Y con qué amigo? Mejor porque no le preguntas a ella para que te explique. Tienes razón. No se apure. Yo le voy a ayudar a guardar todo para irnos más rápido, ¿sí? ¿Qué haces aquí? No esperaba verte hoy. Tus papás me dieron chance de esperarte en lo que llegabas de tu cena. ¿Con qué amigo te fuiste a cenar? ¿Vas a empezar a interrogarme? No, 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 no. No es interrogatorio. Nada más me llama la atención que salgas con alguien que no conozco y yo ni enterado. ¿Qué está pasando, Rita? ¿Sabes qué, Fulgencio? Necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Es para pensar. No me gusta que me estés vigilando ni espiando. No, yo no te estoy vigilando ni espiando. Mira... Por favor, no me busques. Mejor cada quien por su lado. Me estás tronando. Si lo quieres tomar así... Sí. ¿Por qué no me contestaste el salen toda la noche, eh? Porque lo apagué. O sea, no solo me das en plantón en la fiesta de mi prima, sino que encima me apagas el celular. ¿Qué plan contigo, eh? ¿Sabes qué, Moni? Estoy harto de tus histerias, de tus presiones, de tu menopausia. Y ya llegué a mi límite, eh. O sea, ¿qué te pasa? Me pasa que ya no te aguanto. Ja, estás loco si piensas que me vas a tronar. La que quiere terminar contigo soy yo. Mi rey. Corazón. Tu papá ya me está esperando en la camioneta para que el chofer nos lleve a la cena con los directivos. Hola. Con los directivos de la empresa, se portan bien. Obvio. Oye, ¿y Moni? Yo la veo. Ma, olvídate de esa Luvuki, eh. Yo ya terminé con ella. Ay, pero si era bien mona. En fin, tú sabrás por qué lo hiciste. Se portan bien, eh. Adiós. Oye, ¿te las encargo, jefe? Por fin. Gracias. Chiquilla, brindemos con champú por la noche que nos vamos a pasar, por la vida loca. Vamos, Santi. Está increíble tu casa. Toda mi colonia podría caber aquí. Obvio. Te rayaste. Contrataste al DJ de moda. Mi baby se merece lo mejor y tengo para dárselo. Oye, fondito, ¿no? Fondo con champán. Qué oso, sacaste el amoroso, ¿eh? Guau, no. Perdón, perdón. Resbalé. Resbalé. Pero no, no pasa nada. Salud, salud, mi rey. Clean. Clean, chiquillos. Ay, mi hijo. Me da mucha pena que te estés molestando en ayudarme. Tú no tienes ninguna obligación de hacerlo. Doña Tomasa, una cosa es que yo haya terminado mi relación con Rita y otra que la vaya a dejar sola. Yo la aprecio y la voy a seguir ayudando. Además, usted sola no puede. ¿Qué le pasa, doña Tomasa? Ay, mis manos, hizo... Me duelen tanto que ya no las aguanto. ¿Y por qué no me había dicho nada? Mañana mismo la voy a llevar al doctor, ¿eh? Ay, Santi, me la paso increíble. Gracias por invitarme. Oye, baby, y eso no es todo. Viene a lo mejor. ¿Qué? ¿A qué hijo fumas marihuana? Obvio. ¿Tú no? Pues, pues no, nunca la he probado. Uy, el día más increíble de tu vida está a punto de suceder. No, no, en serio no pasa nada. Esto es lo de hoy. Y es muy fácil, ¿eh? Está bien, pero me tienes que enseñar. Ya verás que te vas a poner increíble, baby. Ay, no cabe duda que llegue el momento de la vida que una se vuelve inservible. ¿Por qué dices eso, abuelo? El doctor ya me prohibió que siga trabajando con el carrito de hot cakes. Dice que el dolor de las rumas va a ser peor si sigo cerca del fuego. Ay, ma, qué lástima con lo bien que te iba en ese carrito. Pero bueno, antes que nada, mami, está tu salud. Sí, caray, ganaba un buen dinerito que no nos caía nada mal. ¿Yo puedo atender el carrito de hot cakes? No, ni lo pienses, hija. Tú tienes que seguir estudiando. Bueno, pero lo puedo atender por las tardes. Es cuestión de que me organice. ¿O no, ma? Está bien, pero con la condición de que no descuides para nada tus estudios. Claro que no, ma. Vas a ver que todo va a salir bien. O sea, qué mal gusto que te cambien por una hot keikera. Antes solías a perfumes caros, ahora hueles a pura masa. Qué oso. No les hagas caso, ¿eh? Están súper ardidos. Tienes razón. Mejor vamos a seguir recordando lo bien que lo pasamos en la fiesta. Oye, ¿qué tal te cayó la Moise? Pues la verdad sí me gustó, ¿eh? Me dolió hasta el estómago de tanto que me reí. Lo que no me gustó es que después me moría de ser. Se me secó la boca grueso. Es normal. Te vas a ir acostumbrando. Vamos a repetirlo para que se te haga callo. ¿Qué te parece si armo tu reveno en mi casa? Pues por mí encantada. Le digo a mi abuela que ese día no pongo el puesto. No, 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 no. Tengo una mejor idea. Para que no pierdas la venta del día, ¿qué te parece si preparas hot cakes para la fiesta? ¿Quieres dar hot cakes? Puede ser el tema de la fiesta. Sería muy original. Sería la primer fiesta de hot cakes. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Podemos imponer moda? ¡Ah! Suena padrísimo. Vaya que mi hijo es muy creativo. Mira que dar hot cakes en una fiesta. Estoy segura que va a ser un gran empresario. Sí, es una gran idea. Y yo estoy feliz de poder ayudarlo. Ay, eres una divina. Se nota que eres una amante del arte culinario. ¿Desde cuándo sabes cocinar? Desde que tenía como ocho años. Siempre me ha gustado la cocina. De hecho, estoy estudiando para chef. Ay, qué divina. Eres muy diferente a las otras novias que ha tenido mi hijo. Bueno, luego seguimos platicando. Me voy a la cena de industriales con mi marido. ¿Ya te vas, ma? Sí, se portan bien, te quiero. Yo también. Adiós, señora. Cuídate. ¿Cómo va todo? Ya casi están listos. ¿Y si le ponemos marihuana a los hot cakes? ¿Estás jugando? No, hay brownies de mota que están buenazos. Vamos a ver qué tal saben los hot cakes verdes. Y hechos con tus hermosas manos van a quedar deliciosos. Pero es que... No lo pienses. O sea, vas a ver que van a ser un éxito, ¿eh? Ok, así no vamos a apestar la marihuana. Me encanta cómo piensas, me encantas. Estás guapísima, ¿eh? Qué guapo te ves. Omega, Reven, mi rey. Vivir la vida loca con hot cakes verdes es la onda. ¿No? Está bueno, ¿no? A ver, dame. Buenos días. Buenos días, mija. Hola, ma. Llegaste muy tarde anoche, ¿eh? Les dije que me contrataron para una cena y no pude venirme hasta que se fue el último invitado. ¿Ya ves, viejo? Como sí sirven sus estudios, ya hasta está empezando a trabajar, mija. Pues a mí no me gusta que trabaje tan noche. Además, nada más mira qué carita trae. Parece que anda cruda. Ay, ¿cómo crees, papá? Además, yo ni tomo. Lo que pasa es que estoy muy cansada por lo de la cena y ya me voy a subir a bañar para que no se me haga tarde para la escuela y no me estés diciendo nada de cómo me veo. Ay, Ramón. Tú siempre con tus desconfianzas te pasas. Es que no le ves la carita que trae. Parece que anda cruda. No inventes. Ahora sí, la muez me pegó. Durísimo. Y todos los mirreyes que estaban en la fiesta estaban prendidísimos con los hot cakes que preparaste. No, hombre. A mí también me gustan muchísimo. Lo malo es que me dio una cruda bien fuerte. La cruda es lo de menos. La divertida que nos dimos. La vida loca. Esa nadie no la quita. Eso sí. Tenía mucho tiempo que no me divertía tanto como ayer. ¿Me pasas ese bote? ¿Cómo ves? Hasta Ray me preguntó que en cuánto vendía los hot cakes para que le prepares más. Ay, sí. ¿Cómo nos vamos a vender, Santi? No inventes. ¿Qué tiene? No es mala idea. Es un gran negocio. Pero pues me pueden regañar si se dan cuenta. ¿Regañar? Qué oso. Doña Tomi ya no viene al puesto. Así que va a ser más fácil. En eso tienes razón. Puedo vender los hot cakes normales para los clientes de siempre y pues los verdes para los cuatres. ¿Sabes qué, baby? ¿Sabes qué? Me encanta cómo piensas. Eres un ángel, Fulgencio. Te tomas la molestia de llevarme al doctor para que me revise lo de mis reomas. No se pique, doña Tomasa. Lo que importa es que ustedes se vean. Ya ve que el doctor la encontró mucho mejor. Mi nieta fue una tonta al terminar contigo. En verdad eres un muchacho que vale oro. No puedo obligar a Rita a que me ame y se ve que ella está bien con su nuevo novio. Pero la quieres. Sí, tampoco puedo dejar de amarla. Eso es lo que más me apena contigo. Que tú quieres en verdad a mi nieta y ella no lo supo valorar. Entonces, ¿qué plan? ¿Nos vamos a echar una sinuki? ¿Sí? Nada más voy a dejar el carrito, lo que así nos vamos. ¿Me ibas a empujarlo? ¿Qué? ¿Te imaginas el nivel de oso que me vería empujando un carrito de hot cakes? No tiene nada de malo. Además, así nos vamos más rápido a cenar. No, no, no. Conmigo no cuentes. Ah, dale. Tengo sencilla la espalda. Me puede dar gripa. Está lloviendo. Mejor vuelvo a dejar y más tarde pasa tu casa. ¿Qué pasa, papilón? ¿Por qué estás tan callada, eh? ¿Te das miedo? La verdad, sentí gacho. ¿Gacho? Sí, que no me quisieras ayudar con el carrito de hot cakes. Eres mi novio. Ay, pero entiéndeme, no estoy acostumbrado a esas cosas. ¿Sí me entiendes, no? Hay cosas que no van conmigo, ve la vida que llego, ¿me entiendes? Creo que sí. Lo más importante es que me la paso genial contigo. La vida loca, ¿eh? Tienes razón. Ah, ya no das miedo. O sea, me encantan tus ojos otra vez. La pobre debe estar tan cansada en el puesto de hot cakes, ma. Sí, llévasela. Mijita, qué bárbara. Te quedó riquísimo. Ay, ja, güey. Pues tú sabes que mi sueño siempre ha sido ser repostera. ¿Y tú? Tú siempre has sido mi inspiración. Ay, Jesús bendito. ¿Qué te pasa, abuela? ¿Te duelen otra vez las manos? Sí, me duelen un poquito. Ay, ya, güey, pues es obvio. Tú ya no tendrías que trabajar. Pero pues eres necia. Ya que te digo... Buenas tardes. ¿Me preparan un hot cake de cajeta? Con mucho gusto. Gracias. No, 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 abuela. Ni de chiste lo vas a hacer tú, ¿eh? Descansa tus manos, termina de comer el pastel y yo le voy a preparar el hot cake. Estuvo muy buena la venta de hoy, abuelo, ¿eh? Hay muchos chavos con dinero en nuestra universidad, ¿no? Un montón. Sí. Gracias por haber venido a ayudar. ¿Cómo sigues de tus manos ahora? Ya bien, hija. Son achaques de vieja. Hola, amor. Hola. Hola. ¿Cómo estás, doña Tomasa? Muy bien, hijo. Pues yo aquí como siempre puntual para empujar el carrito hasta su casa, ¿eh? Tú siempre molestándote con ayudarnos y con esta lluvia. ¿Qué pasó? No es ninguna molestia, doña Tomasa. Yo lo hago con mucho gusto. Además, el que viviéramos tan lejos y este carro pesa mucho para cualquiera de las dos. Para mí no, ¿eh? Ay, de todas maneras, no voy a cansarme de agradecértelo. No diga. Además, yo lo hago porque me encanta pasar el mayor tiempo posible con mi cerecita del pastel. ¿Cerecita del pastel? ¿A poco no es una cerecita del pastel? Mire, la doña Tomasa, esos cachetotes. Bueno, ¿y tú qué? ¿No te vas a comer un pedacito de pastel? Lo que sea de cada quien, pero le quedó riquísimo a nuestra hija. No, ahorita no quiero, estoy preocupada. Porque ella hace mis cuentas y no nos va a alcanzar para pagar la mensualidad de la escuela del chef de Rita. Sabía que por ahí iba el asunto. Toma. Es toda la lana que saqué hoy en la ruleteada. Ay, gracias, viejo. Con este dinero ya completamos para la mensualidad que sigue. Ay, pero yo no entiendo por qué a fuerza tiene que estudiar en la condesa y en esa escuela tan cara. Porque es la mejor. Está mejor en los ocho cuartos. A cocinar se aprende en la casa con la experiencia de la gente mayor. Yo estoy seguro que tu mamá le puede enseñar a cocinar mejor que en la escuela esa y nos ahorraríamos una buena lana. Ay, Ramón, tú que sabes de estas cosas. El ser chef es diferente a cocinar en tu casa. Pero ¿para qué te explico si no entiendes? Además es la ilusión de nuestra hija y se la vamos a cumplir. Otra vez muchas gracias, muchacho. No sé cómo pagarte que seas tan acomedido con nosotras. Ya le dije que no se apure. Lo hago con mucho gusto. Ay, pero qué bonito pastel, mija. Te quedo muy bonito como todos los que haces. Gracias, ma. Hice dos. Uno para que me lo chequen en la escuela de chef y otro para que lo comamos aquí en la casa. A tu papá le va a encantar porque además de bonito son riquísimos los pasteles que haces. No cabe duda que ha valido la pena el esfuerzo que estamos haciendo para pagarte tu carrera de chef. Eso sí, ma. No tengo cómo pagarles todo su apoyo. Pero ya me lo acabo la carrera y después a buscar trabajo para ayudarles con todos los gastos de la casa. Eres una gran hija. Siempre serás nuestro orgullo. Le voy a llevar una rebanadita de pastel a mi abuelita para que lo pruebe.